Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias. Desde luego, cerrar un evento, un seminario tan soberbio como ha sido desde todos los puntos de vista, pues es complicado. Yo me toca siempre comentar un poco quiénes somos nosotros. Aquí tienen el cartel, el ROLAP, Fundación Cultura Ángela Herrera Ori. Es una obra de esta casa, es una hermana del CEU, hija de la Asociación Católica de Propagandistas, que tiene el nombre de el fundador, primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y fundador del CEU. Ángela Herrera, un hombre de las figuras más importantes del siglo XX, tanto en la vida social, política, cultural y también en su última fase como obispo de Málaga, donde hizo una obra de desarrollo social, cultural y educativo alucinante. Y, finalmente, les invito a que conozcan un poco más de esa figura. Mi agradecimiento, en primer lugar, a Marta, que ha sido la gran muñenora, la gran promotora, Marta González Isidoro, y a la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv, por su nombre es Patricia, presidenta de la Asociación, por haber tenido la amabilidad y haber pensado en nosotros como en la Universidad de San Pablo y la Fundación Cultural, que nos dedicamos a apoyar, digamos, a la universidad y a promover todo tipo de eventos culturales de lo más amplio, pues bien, pues, a por agradecer, ¿verdad?, que habéis pensado vosotros. Muy brevemente, pues, a mis compañeros, estoy con mis compañeros, Antonio Alonso y Álvaro Silva, con que la universidad o está, que tiene la flexibilidad de estar a los últimos temas, o, pues, si no, es anquilosa, y creo que eso es una demostración de que lo hemos sabido estar. Muchísimas gracias, Javier, por la magnífica conducción del evento. Y muy brevemente, Alberto, creo que nos has puesto, has reconocido con humildad cómo este tema se os escapó, se nos escapó a todos, se nos escapó. Había algo que pensabais que no iba a suceder y resulta que sucedió. Pero te has puesto también de manifiesto cómo durante mucho tiempo pretendisteis. Israel ha pretendido el desarrollo económico de Gaza, pero con eso no ha bastado. Y nos ha lanzado la pregunta, ¿quién quiere ser presidente de Israel? Sin embargo, has puesto en evidencia también algo muy interesante, como que las relaciones personales son buenas. Cuando las relaciones personales son buenas, debería todo poder construirse. Coronel Mario Lanz, nos ha dado muchísimas gracias por dar una lección de derecho bélico y de derecho humanitario que nos sirvió de gran utilidad. Quiero decirte, Enrique, primero que creo que después de haber estado contigo ayer un rato y hoy otro, me parece que eres una de las personas más importantes del mundo. Ser amigo íntimo del Papa y codearte con muchos de los príncipes, de los dirigentes del Medio Oriente, de los países árabes, bueno, pues ya verás cómo se le llama esto. Nos has dado a conocer la figura de Vivian Silver, que creo que ha sido muy bonita. Ojalá obtengan ese premio, sus herederas, ese premio de la paz. Y nos has contado con gran lujo de detalles qué es lo que está detrás, igual que ha hecho el general. Irán y sobre todo el aprovechamiento indirecto de China y de Rusia. Y la pena que los acuerdos de Oslo y los de Abrán hayan fracasado, pero ahí cabe la posibilidad, yo creo que está visto en la mesa, de que se recupere todo ese proceso de normalización, porque ha sido muy interesante lo que nos has dicho, que hace 20 años todos los países árabes estaban contra Israel y ahora no es así. Y eso es un tema muy relevante, aunque sobre la mesa está el problema, también se ha puesto manifiesto el problema de si se podrán o no, lo ha dicho muy bien el general, recuperar esos rehenes, que la cosa es lo más querido por Israel, pero probablemente lo más complejo. Y ya finalmente, muchísimas gracias, general, por hacer una explicación brillantísima y nos ha puesto sobre la mesa como la importancia de la batalla de la comunicación. Y nos has pedido de alguna manera que contribuéramos a comunicar la verdad sobre este asunto, como tenemos que comunicarla y propagar la verdad sobre todos los asuntos. Esa es nuestra misión. Yo solamente decir, para acabar, aprendí esto que acababa de hacer, lo aprendí de un señor que al final resumía y hoy me he permitido, perdonen todos el lujo de hacer este pequeño resumen. Pero yo hablaría también de los cristianos de Tierra Santa, que no son ni más ni menos que los otros de las otras religiones. Pero nosotros, esta casa ha puesto en marcha algunos peregrinaciones y voluntariados allí, en Tierra Santa, precisamente con la idea de ayudar a los cristianos de Tierra Santa. Y bueno, ayer, Enrique, parecía que nos contabas que pronto se podrán reanudar las peregrinaciones tan importantes para todos, para los que vamos desde allí y para los que están allí. Israel no puede vivir sin esperanza, has dicho. Yo creo que nadie puede vivir sin esperanza. Y lo que todos tenemos en nuestras manos es, todos los que tenemos fe, pues en Yahvé, en Adonai, en Dios, sois nuestros padres en la fe, ¿verdad? Teresa Maite, la presidenta del Centro de Estudios Judíos Cristianos, con la que también colaboramos. Y bueno, eso rezar no nos lo va a quitar nadie. Bueno, pues regresaremos al Dios de todos para que la paz ya siempre, pronto sea posible. Muchas gracias.